Hay un desierto verdaderamente maravilloso, exactamente desde donde termina el Golfo de California y hasta la frontera de México y los Estados Unidos. El sitio es tan importante biológica, cultural y geológicamente, que hoy es un patrimonio natural de la humanidad. El gran desierto de Altar es el más seco y caliente de México. Paradójicamente, también es el desierto con mayor biodiversidad de todo el mundo. Las dunas más grandes de Norteamérica se encuentran aquí y es un ecosistema en perpetuo movimiento. Pero al interior del desierto de Altar se encuentra otro mundo desértico aparte y diametralmente opuesto al movido mundo de las dunas. Se trata de un extraño y fabuloso mundo de rarísimos paisajes que por momentos parecieran ser de otro planeta. Este lugar donde predomina el negro es un escudo volcánico con 10 cráteres gigantes tipo mar y más de 400 conos volcánicos más pequeños. Es un mundo de colores donde predomina el negro y se llama el pinacate, nombre que hace alusión a un escarabajo negro de este desierto de variados paisajes. Este es uno de los 10 cráteres gigantes del tipo mar. Una explosión creó este inmenso hoyo en esta parte del desierto. Es un reto imaginar la explosión gigante que levantó millones de toneladas de tierra, rocas y cenizas. La lluvia posterior de cenizas y guijarros negros aún se puede constatar como si el evento hubiera sucedido hace unos días. En las orillas de los cráteres se ha producido un hermoso y raro desierto negro contrastando armónicamente con las cactáceas y arbustivas de este lugar único. El colorado es otro cráter tipo mar y es otro espectáculo gigante del pinacate. Su acertado nombre se debe al color rojizo que se intensifica dependiendo de la hora del día o cuando es mojado por una de las escasas lluvias de este desierto. Este paisaje de salvajes piedras volcánicas que parecieran haberse enfriado ayer es un flujo de lava relativamente reciente. Sus afiladas aristas nos muestran como unos pocos miles o cientos de años no han podido pulir ni erosionar mucho este sitio, poco amigable para tomar un descanso. Al parecer la actividad volcánica de esta parte del desierto de altar inició hace más de cuatro millones de años. En diferentes periodos de tiempo se sucedieron varias erupciones formando el negro pinacate que puede observarse fácilmente desde el espacio. Sus cráteres tipo mar debieron ser un grandioso y peligroso espectáculo. La actividad volcánica terminó hace apenas unos 11 mil años. Aunque eso de que terminó nunca es seguro al referirnos a erupciones volcánicas. Quizá estemos solo en un periodo intermedio de un proceso de millones de años. La gran diversidad biológica de este desierto, sus maravillosas geoformas de cráteres inmensos, conos volcánicos, grandes escurrimientos de lava y su historia humana relacionada con los primeros habitantes del continente, le han permitido a la reserva de la biosfera, el pinacate y gran desierto de altar, ser considerado como un patrimonio natural de la humanidad. Nos encontramos en una de las dunas arenosas del gran desierto de altar, dentro de la reserva de la biosfera, el pinacate y gran desierto de altar, que este mismo desierto rodea totalmente al escudo volcánico del pinacate. También se puede decir que este gran desierto forma parte de Arizona y de Baja California. Esta reserva de biosfera de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas cuenta con un centro de visitantes llamado Chuptoac. Aquí es posible saber qué es esta gran reserva y además qué sitios es posible visitar. Las poco frecuentes lluvias del pinacate visten rápidamente el sitio, cambiándolo radicalmente de aspecto. Esto es una muestra de la insospechada versatilidad de uno de los desiertos más sorprendentes del mundo. Este inmenso territorio aún guarda muchos enigmas. Su interés siempre va a cautivar a la humanidad y es tarea de todos el conservar este sitio para el futuro. Ahí se los dejo de tarea.